En horarios de la mañana, personal de bromatología dependiente de la elección de control urbana y seguridad. Debido a denuncias recibidas, hicimos un control en un supermercado en Inecochea 640-644, donde se procedió a encontrar en la parte del salón de ventas, en el sector donde estaban las góndolas, y en la parte donde están las heladeras, en la parte superior de la heladera, encontramos excrementos de roedores, por tal motivo el personal de bromatología, para una tranquilidad para la gente que va a comprar el lugar, y procedió a la clausura preventiva, hasta tanto el juez decida qué medidas adoptar. ¿Los clientes se habían denunciado la existencia de excrementos en las góndolas? Había gente que había denunciado que había encontrado normalidades y que había excrementos, por tal motivo el personal de bromatología realizó ese operativo y ese control, en el cual realmente lo que se había informado era cierto. ¿Mucha cantidad? Sí, bastante cantidad, por ese motivo y para una tranquilidad de la gente, se procedió a la clausura preventiva. Otamendi, ¿el depósito ustedes lo pudieron revisar? Porque uno se imagina que puede haber más, ¿no? En un lugar donde hay más acumulada mercadería. Sí, se controló todo el sector, así que el personal me informó de que fueron encontrados en esta situación, y por tal motivo se procedió a la clausura e informar a los propietarios, si bien ellos presentaron un certificado de plagas del mes de marzo, en forma preventiva se procedió a la clausura. ¡Gracias!